Bienvenidos a una nueva Agenda Económica PM acá en CNN Chile. Este jueves todo el mundo financiero estaba atento al dato de IPC en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque lo que informara ese país va a tener directa relación a lo que decía la Reserva Federal sobre la tasa de interés. Y todo indica que en las próximas reuniones la FED no va a bajar la tasa de interés. Eventualmente la podría incluso subir. Eso es muy importante. ¿Y por qué? Por los datos que les voy a contar a continuación. ¿Cuánto fue el IPC de septiembre? 0,4%. Bastante normal, pero es más de lo que esperaba el mercado. Y un dato muy importante es el indicador subyacente. Tal como el de Chile excluye elementos volátiles como energía y alimentos. ¿Y cuánto fue? 0,3% mensual, también por encima de lo esperado. Es por eso, por estos dos datos, que lo más probable es que la FED de Estados Unidos no baje la tasa de interés y eventualmente la suba. Igual no es un cambio relevante. Es más o menos lo que se ha hablado hasta antes de este dato. Por lo tanto, podríamos decir que se mantienen las proyecciones. ¿Cuánto fue la inflación anual? 3,7%. Vamos a analizar inmediatamente la agenda económica lo que esto implica para la economía tanto mundial, chilena y también la economía personal. Y lo hacemos en la conversación con Joaquín Sperke, que él es director de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. Joaquín, gracias por estar en la agenda económica. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. En BTG, ¿cuál es el análisis que hacen del dato de IPC en Estados Unidos? Sí, había alta expectación hoy día respecto al dato en Estados Unidos. Habíamos visto el viernes pasado un dato de empleo en Estados Unidos muy por sobre lo esperado. También vimos ayer un índice de precios a los productores muy por sobre lo esperado. Y hoy día el dato de inflación en Estados Unidos es bastante en línea, si bien sorprende marginalmente al alza en la inflación agregada, como tú comentas. Se mantiene estable el dato año contra año respecto al mes de agosto en un 3,7%. La inflación subyacente está en línea con lo que el mercado anticipaba. Sin embargo, sigue siendo una inflación alta. Vimos por el lado de la inflación agregada una sorpresa dentro de las principales incidencias por el lado de vivienda, que explica prácticamente la mitad del aumento en la inflación. También en gasolina vimos presiones al alza por el aumento en los precios de los combustibles vistos recientemente. Mientras que las principales caídas vienen por el lado de vestuario y autos y camiones usados. De todas maneras, la reacción del mercado parece algo más negativa de lo que el dato previamente sugiere. Si bien en un principio hubo algo de incertidumbre, finalmente creo yo que la explicación de la reacción en el mercado, las tasas subiendo hoy día cerca de 20 puntos básicos a lo largo de toda la curva, entre 5 y 20 años. Las bolsas estaban corrigiendo ahora hacia la segunda mitad del día. Y el dólar a nivel global estaba subiendo con fuerza, principalmente por un cambio que hubo en las expectativas de tasas en Estados Unidos a principios de esta semana, luego de muchas vocerías de la FED, en donde estaban anticipando que las tasas largas habían subido lo suficiente como para generar una situación de mayor contracción en la economía. Y esto haría que genere menos presión al alza en las tasas cortas, que es la que controla la Reserva Federal. Sin embargo, el dato hoy día sugiere que las tasas largas podrían permanecer altas por mayor tiempo. Y eso es lo que el mercado está haciendo principalmente al ajuste. Y con ese análisis, Joaquín, es prácticamente un dato que la FED va a mantener o subir la tasa de interés en la próxima reunión. Sí, efectivamente. La probabilidad que hoy día el mercado asigna a que la Reserva Federal baje la tasa en su reunión, que es a fines de octubre, 31 de octubre y el 1 de noviembre, es cero. De hecho, hoy día el mercado sigue esperando un 40, 50% de probabilidades de que la Reserva Federal incluso realice un ajuste adicional de aquí a fin de año en la tasa de interés. Y eso ha ido al alza después del dato hoy. Así que probabilidades de bajar la tasa en Estados Unidos no aparecen sino hasta julio del próximo año. Mientras que la gran pregunta ahora es si ya llegamos al pic. Hasta antes del dato de inflación el mercado estaba bastante jugado de que ya estábamos en el pic de tasa en Estados Unidos. Sin embargo, después de este dato se abre la posibilidad a un alza adicional, ¿no es cierto? Lo cual el mercado no tenía internalizado y aún no lo tiene 100% descontado y eso sí podría generar algo de volatilidad extra. Entonces, de acuerdo a lo que tú mencionas, si la Fed no solo lo más probable es que mantenga la tasa de interés, sino que la suba, tal como tú mencionas. Y en Chile sabemos que sí o sí el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés. Puede moderar la magnitud, pero la va a seguir bajando. Ese diferencial de tasas en las direcciones explica que el dólar esté ahora en 938 pesos, subiendo más de 10 pesos este jueves respecto al miércoles. Efectivamente. Hemos visto a lo largo de prácticamente todo el segundo semestre expectativas de que el Banco Central en Chile después del primer ajuste a la baja en la tasa, que fue de 100 veces y se dio una clara señal. Mientras que en Estados Unidos las tasas siguieron subiendo y eso ha hecho que la diferencial de tasa a lo largo de toda la curva entre Chile y Estados Unidos sea más apretada. O sea, hay una tasa en Chile que tiene un premio muy inferior a lo que teníamos a principios de este año respecto a la tasa en dólares y eso hace que haya flujos hacia el dólar a nivel global. No es una situación que solo esté pasando en Chile, pero sí explica obviamente que haya menos apetito por nuestra moneda y que el tipo de cambio hoy día haya tocado los 940 pesos por dólar. Con este escenario, Joaquín, si hay quien te llama y te pregunta, Joaquín, tengo mis fondos. ¿Dónde recomiendas tú que los invierta en este momento? Obviamente pensando en un perfil conservador moderado. ¿Dónde crees tú que es la mejor forma para invertirlo en cuanto a su rentabilidad en el corto plazo? Hoy día, bueno, durante toda esta parte del ciclo en Chile, el mejor activo ha sido los depósitos, ¿no es cierto? En principio los depósitos en UEF, al inicio del ciclo al arzal de inflación, luego los depósitos en pesos. Y si uno mira la parte en pesos, hoy día estamos en un ciclo marcado de tasas a la baja por parte del Banco Central. Y tasas reales, probablemente todavía en UEF, ¿no es cierto?, que permanecen bastante altas en horizontes de mediano plazo, entre dos, cuatro años. Y probablemente ahí hay una muy buena oportunidad, ¿no es cierto?, de inversión en tasas en UEF a esos plazos. Al igual que en Estados Unidos, la discusión hoy día sí es que la FED sube la tasa una vez más, ¿no es cierto?, en 25 puntos básicos. O no lo hace, pero estamos cercanos al PIB, y eso también hace que, si bien, a diferencia de Chile, es posible que no tengamos una ganancia de capital, sí te entrega un atractivo de vengo, con los bonos del Tesoro rentando sobre el 5% en los plazos cortos, que puede ser una muy buena oportunidad. Por lo cual, hoy día la renta fija parece ser una clase de activos que entrega un buen riesgo de retorno respecto a su historia. De hecho, las tasas en Estados Unidos están en máximo que no veíamos antes de la gran crisis financiera. Y eso hace que, por ahí, podamos aprovechar sin un gran riesgo de crédito, ¿no es cierto?, si eventualmente un riesgo de que los precios se sigan moviendo, por los datos como el de hoy, pero sin un gran riesgo de crédito, buenas tasas en contextos históricos. Y me parece que el dato de hoy también, con lo que hablábamos de la expectativa de tasa de interés allá, le quita atractivo a invertir en renta variable, especialmente en el mercado desarrollado como es Estados Unidos. Sí, efectivamente. Y a eso hay que sumarle que Estados Unidos ha tenido un muy buen desempeño en el año en la renta variable, la bolsa americana generaliza en pie ha subido cerca de un 13%, el Nasdaq lo ha hecho en casi un 30%, ha sido de las mejores bolsas a nivel global, y las tasas altas efectivamente hacen que el premio que uno tenga que exigir a la rentabilidad de la bolsa sea mayor, y por ende le quita atractivo en este punto, mantendría más neutral, ¿no es cierto?, en acciones versus la renta fija que hoy día entrega un mejor riesgo renorno. Clarísimas las recomendaciones de Joaquín Schpercke, director de Productos Transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica, Joaquín. Muchas gracias.